Muestras de solidaridad y rechazo en América Latina al ataque terrorista de la milicia islamista Hamas contra Israel. En Buenos Aires, miles de personas se concentraron en una vigilia por las víctimas entre muestras de dolor y los llamados a la defensa de Israel. No debería sorprendernos. La carta fundacional de esa organización declara sin tapujos que su razón de ser es su propósito excluyente, la destrucción total y absoluta, no solo del Estado de Israel, sino de todos nosotros, de todos los judíos en cualquier parte del mundo. También en la diáspora palestina se consideran víctimas y ven otras razones como el origen de la violencia. Condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, más aún si esa violencia es ejercida en actos que complican la vida de mucha gente y matan a muchas personas y sobre todo civiles. Como también queremos decir que esto es el resultado de la negación de la comunidad internacional a resolver el problema.